Bueno, parece ser que hay novedades en torno a la zona azul y su extensión. Tendremos que pagar a lo largo de los Sanfermines. Es una decisión que finalmente se tomará en el Ayuntamiento de Pamplona el 30 de mayo. Realmente la Junta de Tráfico del Consistorio Pamplones es la que tomará la decisión final, pero todo apunta a que sí habrá zona azul de pago durante los nueve días de fiesta. Esto ha generado, sin duda, opiniones muy variadas. En la ciudad, hoy hemos pulsado la opinión de muchas personas en el centro de Pamplona a favor y en contra de la medida. Vamos a analizarlo hoy en nuestra tertulia con ayuda de Alberto Sancho, concejal en el Ayuntamiento de Barañain. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Felicidades, por cierto, por el primer año. Gracias, de verdad. Hoy lo vamos a celebrar o lo estamos celebrando ya con un programa especial, además, a partir de las 10 de la noche. Ha pasado muy rápido y gracias a todos también por habernos ayudado, sin duda alguna. Javier del Castillo, ¿qué tal estás? Bienvenido. Pues muy bien, muchas gracias por estar aquí y también felicidades, como no podría ser menos. Muy contento. Gracias, Javier. Nosotros hoy también trabajamos de una forma especial, ¿no? En el recuerdo tenemos nuestros inicios, el primer día de emisión. Recuerdo muy bien. Y el agradecimiento, sobre todo, ¿no? A todas las personas que nos seguís. Así es. Bueno, pues lo recordaremos también, quizás hay tiempo a lo largo de la tertulia. Yulen Mendigoren, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Salud, Salud. Tassu, ongi, betere. Os, ongi, bye. Bueno, sorionac. Es que ricasco. Bueno, gracias a todos los que nos acompañan en las reuniones de la calle y también el análisis que traéis hoy al programa. Pero antes, vamos a dar la bienvenida al concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Polo, que nos acompaña en directo. Algo que agradecemos. Señor Polo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Ignacio. Es un placer. En un día en el que ya sabemos que estamos reclamándole a todos los medios de comunicación insistentemente porque, claro, tenemos que ver la cara positiva y negativa de esta medida. ¿Por qué se toma esta decisión o se plantea esta posibilidad? ¿Se habla de una medida? Bueno, hay quien dice que el ayuntamiento lo que quiere es recaudar dinero. ¿Cuáles son los beneficios? ¿La contrapartida? ¿Cuál es la idea que plantea, Ignacio? Bueno, la decisión esta se toma porque, analizado el aparcamiento durante los Anfermines, vemos que es un verdadero problema. Vemos que el ciudadano de Pamplona, nuestros vecinos, se encuentran en una inferioridad de condiciones para aparcar delante de su casa, como otras veces lo han podido hacer, porque se encuentra con otros vehículos que estacionan, no se mueven durante las fiestas y, encima, pues, bueno, comen, duermen y demás espectáculos un tanto desagradables. Por tanto, lo que el ayuntamiento, mirando por el interés general de la ciudad y de los vecinos, pues, decide estudiar la posibilidad de esa ampliación y, bueno, llega a la conclusión de que puede ser posible, es una decisión compleja, pero es posible y, bueno, esto es lo que anunciamos ayer en la presa del encierro y que en la próxima Junta de Tráfico, pues, se dará cumplida información y detallada información de la propuesta que llevamos para Anfermines. Sí. Ignacio, la decisión final será el 30 de mayo en la Junta de Tráfico. Es un tema que no tiene que pasar obligatoriamente por el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona. La decisión final no es del Pleno. No se necesita, en ese caso, el apoyo de los grupos municipales, ¿no? Hombre, no es una decisión que se tiene que adoptar en Pleno, pero al equipo de gobierno siempre le agrada tener el apoyo de los grupos municipales y, de hecho, pues, con ellos en la próxima mesa, pues, lo comentaremos, lo discutiremos y ojalá les parezca bien y lo apoyen. Estamos en Tertulia ahora mismo, señor Polo, con Alberto Sancho, que es concejal en el Ayuntamiento de Barañáin, con Javier del Castillo y Yulen Mendiguren, si le parece oportuno y si a ellos les parece oportuno también y quieren preguntarle algo al concejal, al señor Polo, pues, podemos, yo creo, que hacerlo, si le parece, Ignacio. Sí, sí, pues, me parece encantado. Javier del Castillo. Ignacio, a mí me sorprende un poco que hayáis tomado esa medida, aunque no me parece mal, pero me gustaría, ya has dado las razones, pero me gustaría saber si eso va a propiciar más el aforo de personas a la fiesta. Bueno, eso lo veremos dentro de ya pocos días, lo veremos el mes de julio. Yo creo que eso no va a ser motivo para que no tengamos visitantes que vengan a disfrutar de las fiestas y acompañarnos. Al contrario, yo creo que podrán venir con comodidad y con tranquilidad y podrán aparcar, lo cual les facilitará también la llegada de estas personas. El precio y el coste de un aparcamiento que precisamente se hace como zona naranja, no como zona azul, es, abarata el precio y abarata el tiempo y aumenta el tiempo de estancia. Con zona azul iba a estar, podría estar aparcado mucho menos tiempo y le iba a salir más caro. En cambio, al ser una zona naranja, se le permite aparcar durante bastante más tiempo, todo el día si quiere, a un precio, yo creo que bastante razonable. Eso espero y entiendo que no va a ser freno de que si una cuadrilla de cuatro amigos quieren venir a Pamplona, pues que por 8 euros, 8 euros, 70 céntimos, no puedan aparcar el coche. No creo que eso les distorsione mucho su economía. Posiblemente les anime. Puede ser, puede ser. Pero será de una manera de aparcar diferente a la que hasta ahora hemos estado haciendo. Y el vecino de Pamplona tendrá opción de poder estar con su coche aparcado en casa, como hasta ahora. Sin tener que andar, como otros años, buscando espacio, porque no lo tenía. Buenas tardes. Sí, Alberto Sancho. Alberto Sancho de Barañan. Encantado. Una serie de cuestiones rápidas. ¿Qué recaudación se prevé, en primer lugar? En segundo lugar, si ha hablado con los municipios de la comarca, colindantes con el Ayuntamiento de Pamplona, como es el caso de Barañan, porque creo que indirectamente nos influye. En tercer lugar, si las medianas habituales para aparcar, se va a poder aparcar o no. Y en cuarto lugar, ¿qué le han trasladado los comerciantes y hosteleros de Pamplona? Bueno, medianas, no, no se va a poder aparcar. Si regulamos el espacio, indudablemente aparcar en una mediana es un incómodo para el tráfico y tránsito de los vehículos. Por tanto, ese aspecto desaparecerá. No hemos hablado con Barañan y no hemos hablado con los ayuntamientos litrofes, pues porque en realidad esto es una propuesta que llevaremos a la Junta de Tráfico. Si sale con el visto bueno, entonces tendrá un rango más de propuestas. Será ya una proposición en firme y entonces posiblemente la decisión del Ayuntamiento podrá ser una realidad. Hablar en un supuesto teórico no nos había parecido suficiente. Me hablabas de las medianas, de los ayuntamientos, de la zona recaudatoria. La falta recaudatoria, pues, hombre, mira, ni lo hemos mirado, ni lo hemos calculado, porque cuánto va, porque todo va a depender de la rotación que haya, de la afectación que tenga. Indudablemente que se estima que va a poder cubrir el coste de la creación. En tanto en cuanto que cubrimos lo que se va a invertir para poder hacer una realidad esta propuesta, pues ya estamos satisfechos. Mucho más, pues mucho más no esperamos. Esperamos que sea positivo el resultado, pero no más. Los hosteleros precisamente fueron quienes en la mesa del encierro del mes de octubre propusieron precisamente que se regulase el aparcamiento en San Fermines. Y esa iniciativa es una de las que dio pie a que el equipo de gobierno analizara y estudiara esa probabilidad a ver qué posibilidades tenía de que fuese una realidad. Y por eso los hosteleros, bueno, de alguna manera han sido causa de este tema. Señor Polo, finalmente, Yulel Mendiguren, también se tiene una cuestión. Yo quiero saludarle a Ignacio, pero no le voy a hacer preguntas porque yo sé su opinión sobre el tema del aparcamiento y él sabe también la mía. Mi opinión es que hay que quitar el máximo los coches de la superficie. Es decir, que yo creo que las calles tienen que ser, sobre todo las calles del centro, y mucho más si se trata de San Fermines, tienen que ser calles para que la gente disfrute a nivel ciudadano, a nivel personal, se interrelacione, tenga una convivencia positiva. Y claro, eso, el coche aparcado en las mismas calles o casi en las mismas calles donde va a estar la gente, pues es un estorbo. Yo creo que el tema del aparcamiento del coche en los centros de las ciudades no tiene solución mientras hagamos depender la accesibilidad a determinados sitios. Yo estoy hablando ahora de San Fermines, o estamos hablando de San Fermines, pero cuando vamos de casa, de la vivienda al trabajo, o de la vivienda al centro de salud, al hospital, a la universidad, a los colegios, al comercio o al ocio incluso, si utilizamos siempre el coche, pues es evidente que es imposible que las calles se puedan convertir en algo convivible y de relaciones interpersonales. Y eso es lo que me parece a mí que es la pérdida de calidad mayor que existe en esta ciudad. Y no estoy hablando ya de San Fermines, sino de todo el año. La zona azul no soluciona el problema del estorbo que es el coche, porque el coche es un estorbo. A mí me parece que el hacer que vengan gente a los San Fermines estableciendo una serie de aparcamientos disfrazorios en el exterior, con un transporte público ágil, económico, al centro. Como existe, por ejemplo, en una ciudad vasco-francesa que tenemos bien cerca, Bayona tiene unos aparcamientos, ya sé que Bayona es una ciudad más pequeña que va a plomar, pero todo el entorno urbano Bayona vía Richanglet, ya son 150.000 personas, y ahí tenemos aparcamientos disfrazorios en el exterior, con unos autobuses ágiles, pequeñitos, que te llevan desde el aparcamiento exterior, donde tú no tienes que moverte de ahí, hasta allá, hasta el centro, o del centro hasta el aparcamiento cuando te quieres marchar. Bueno, vamos a despedir ya al concejal Ignacio Polo, con todas estas reflexiones vamos a continuar. Pero si me permite, sobre medio minuto. Sí, adelante. Bueno, el centro de la fiesta quedará restringido al tráfico, y la oferta de aparcamientos que Pamplona en este momento está ofertando, son 42 aparcamientos disfrazorios en la periferia de la ciudad, con 8.579 plazas gratis. Es decir, regulamos el centro, pero de alguna manera hemos creado esta red de aparcamientos disfrazorios, todos ellos próximos a una parada de transporte público, no más de 300 metros, todos por debajo de los 300 metros de distancia de una parada de transporte público. Sí, Ignacio, desde luego estás citando muchísimas preguntas, todo lo que concierne a la zona azul, precisamente nos llamaban por teléfono y nos preguntaban hace un momento, por ejemplo, qué sucederá en la zona próxima, ya que tenemos la oportunidad de charlar con usted, se lo trasladamos, en la zona próxima al Hotel Tres Reyes, Avenida Oca y Navas de Tolosa, que durante los San Fermines era una zona para aparcamiento de los residentes, nos comentaban exactamente qué pasará ahora con este cambio de planteamiento, por poner un ejemplo, Ignacio. No, hay una zona que se excluye al tránsito, se excluye al tráfico, que queda, es que solamente hay paso a aquellos aparcamientos subterráneos y en lo demás del espacio es para el residente, esa zona seguirá siendo zona exclusiva de los residentes. Perfecto, Ignacio Polo, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias de verdad. A vosotros. Hasta luego. Gracias a vosotros, adiós. Un saludo. Bueno, pues son las explicaciones que nos ha dado el máximo responsable de seguridad ciudadana en nuestra capital Navarra. Javier, ¿cómo nos acercamos a este tema? Este tema, como todos, pues tiene pros y contras y según se mire, pues será el color con que se vea. Yo, que normalmente me gusta ser práctico, ya he dicho que el centro, por supuesto, como siempre tiene que ser absolutamente peatonal y descongestionado de todo lo que sea. O sea, pero siendo objetivos la periferia de lo que son el casco, bueno, los ensanches de Pamplona, en donde ahí viven 365 días las personas, los vecinos, que deben tener también la libertad de poder usar ese espacio que usan todo el año en ese tiempo también. Y que, como ha dicho, bueno, yo, sinceramente, la medida, y he sido municipio, o sea, he sido alcalde muchos años, sé lo que es la circulación, pero tal y como veo ahora los San Fermines, excepto los dos fines de semana, hay perfecta compatibilidad de establecer este sistema, según mi apreciación. Y vamos a proteger, según parece, a los usuarios del domicilio y a los que vengan, que si les dejan poner el coche, vamos a suponer, pues al final de Pío 12, y puedo yo aparcar allí 24 horas, pues posiblemente no he molestado mucho y estoy sin esa necesidad de hacer unas campas muy lejanas para que luego vengan. O sea, a mí me parece que está hecho a la medida de Pamplona y no soy ni concejal de Pamplona ni del partido del señor que ha hablado. Sí, bueno, están llegando muchos mensajes también a través de nuestro correo electrónico y hay quien dice, por ejemplo, vamos a San Sebastián a la playa y también los domingos, por ejemplo, pagamos, o a Zarauz o a otras localidades, son ejemplos que nos están planteando algunas personas a través de nuestro correo electrónico, mientras hacemos el programa nos están llegando, bueno, pues diferentes planteamientos o ideas, ¿no, Alberto? Sí, no, desde luego, yo no quiero dudar de la palabra del señor Pueblo diciendo que se ha velado prácticamente por las familias del centro, evidentemente, pero que no se nos olvide también que aquí tiene que haber un trasfondo recaudatorio, es evidente, que si no diera económicamente esta medida no la iban a plantear, eso es así, si fuera deficitaria, evidentemente, que no iban a plantearla. Pero hay una cosa que me preocupa, sobre todo cuando ha dicho que, bueno, que intentarán llevarla a pleno. No sé yo si esta medida la intentarán llevar a pleno, sabiendo que ya todos los grupos municipales se han pronunciado. No contar con el beneplácito de los grupos, ¿no? Sí, pero ya todos los grupos municipales se han pronunciado, han opinado ya sobre el tema y no creo que lo saquen. ¿Inclinaciones sin contra? Sí, sí, inclinaciones al menos sin contra. ¿De los grupos municipales? Sí, sí, por supuesto. A mí lo que no quiero es que esto sea otro decretazo más, es decir, son decisiones de calado que cambian muchas de las formas de gestión de una ciudad desde antiguo y yo creo que este tipo de decisiones tienen que estar más consensuadas, más dialogadas y que evidentemente requieren de una planificación previa con mucho más tiempo. No tratarlo ahora en mayo, estamos a 40 días de los enfermines. Esto se debiera haber trabajado mucho antes, incluso haber recabado la opinión de los municipios colindantes porque yo no sé cómo me va a afectar a mi municipio el hecho de tener caravanas y caravanas agolpadas en la Ronda Norte de Barañáin. Las consecuencias de esta posible decisión final. Y lo peor es que a mí nadie me ha consultado y al alcalde de mi municipio tampoco. Entonces yo creo que lo primero es recabar la información y luego evidentemente tomar la decisión, pero consensuadamente. Lo que decías tú, Javier, si fuera cierto que solamente se va a crear una situación problemática los dos cines de semana que entren dentro de fiestas, bueno, pues entonces a lo mejor se podría solucionar de forma mucho más rápida con medidas provisionales como las que yo señalo. Pero los disuasorios no son disuasorios porque existan muchas plazas, son disuasorios si la gente ve cómodo aparcar allí porque tiene inmediatamente que aparca una navet, que es como se llaman los transportes públicos allá, que es gratuita encima, que le lleva al centro, porque si tiene que moverse, vamos a suponer que estén a 300 metros, algunos están a menos, pero otros están a mucho más de 300 de los aparcamientos disuasorios, podríamos pasar revista de una parada de transporte público. Y una parada de transporte público que no tiene esa agilidad que tienen las navetes que yo te estoy hablando de Bayona, porque puede tardar 10 minutos o 12 en llegar el autobús. ¿Por qué no se utiliza el transporte público en Pamplona más? Pues porque los periodos de espera son largos y los trayectos que se recorren son también muy largos. Y porque no es muy barato. No, no es muy barato, pero yo creo que el escrito disuasorio fundamental es el de la tardanza, porque ha bajado muchísimo el nivel y sin embargo ha habido un encarecimiento muy poquito, muy poquito en el precio. Entonces, si ya hoy día existe problema y se ha creado una nueva zona azul en Pamplona, porque los ensanches ya no dan de sí, en tiempos normales, en San Fermín, ¿tú crees que los ensanches, el segundo ensanche, se va a quedar más libre? Aunque peatonalices el centro, el centro que yo... Puedes llamar al casco viejo, puedes llamar al segundo ensanche, ¿de acuerdo? Bueno, son muchos interrogantes los que quedan brevemente. Yo creo que los residentes tienen que tener prioridad, es verdad, tienen que tener prioridad. Por eso, yo soy partidario de que los residentes, a ser posible, tengan abarcamientos subterráneos. Vuelvo a insistir en que queden libres las superficies de la calle. Y los hay, yo vivo en Sancho el Fuerte, y vivo en San Fermín, en Sancho el Fuerte, y excepto el sábado o el domingo, ya no tanto. Pero yo estoy hablando del segundo ensanche. Bueno, y todos los vecinos que contribuyen o contribuimos al sostenimiento de todos los gastos, y además pagamos, además de tener aparcamento subterráneo, porque en casi todas las familias, tú sabes que hay dos coches, uno se mete en el subterráneo y el otro en la calle. Y los de la calle también tienen una cuota que lo pagan religiosamente. ¿Por qué hay que privarles? No hay que privarles. Estoy hablando de prioridad de los residentes. Estoy hablando de los residentes que estén censados en el municipio. Porque tampoco se puede hacer trampas ahí. Y esta norma que quieren establecer en qué les perjudica a unos y a otros. De todas maneras, es curioso, porque hay una cosa que no se reseña. Se dice que se regula con Zona Naranja para evitar el colapso a los vecinos, básicamente. Pero esta es la afluencia de gente que viene a Pamplona, esta es la afluencia de gente que viene a Pamplona, que posiblemente alguien que venga con ganas de jarana, con ganas de fiesta, el año pasado no pagaba. Pero me voy a desplazar a 5 o 6 kilómetros lejanamente, pudiendo pagar 8, 10, 12 euros. O sea, que posiblemente no se solucione el problema meridiano, sino que encima sigue igual, porque la afluencia es tan grande, que la gente dice, pues pago, y encima recaudo. Que yo creo que ese es el fin prioritario. Y me da pena que este señor, o alcalde, o la Junta de Gobierno local, no hable sobre ese tema. Cuando, oye, pues sí es una medida recaudatoria, sobre todo dirigida a los que vienen de fuera. Bueno, pues sí es una medida recaudatoria. A mí me parece que habría que ver también qué hay de malo en que el residente pague. Me gustaría que hubiesen sido concejales de Hacienda en un ayuntamiento, y ojalá sea esto el año que viene, para que veas lo poco que se recauda de ese impuesto. Y mucho menos del estacionamiento. Justamente los ayuntamientos y el de Pamplona también, me imagino, estarán encantados de que esa medida, que también es necesaria muchas veces, sea justamente compensada con lo que sacan. Con ese arrendamiento del servicio, que no creas, estoy seguro que no es una fuente de ingreso ni un ensamio. Nos quedamos con estas reflexiones, porque no tenemos tiempo para más. Julen Mendiguren, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Alberto Sancho, muchísimas gracias. Gracias, Javier Castillo. Hasta pronto. Hasta cuando quieras. Está claro que el tema, sin duda, genera opiniones variadas en nuestra ciudad. Hacemos una breve pausa y continuamos en Me importas tú. Recordando y hablando de otros temas, tenemos enseguida a la escritora vizcaína, Mariana Izaguirre, con su nuevo libro. Nos lo va a presentar aquí en el plato del programa. También vamos a hablar de un tipo de peinado para cada óvalo, para cada rostro, muchas cosas a partir de ahora. Y hasta las cinco y media de la tarde.